Bueno, la verdad que hay varios temas que son temas de larga data, porque la verdad que, si bien no hemos cortado el diálogo con los funcionarios políticos, pero no hemos tenido resolución de los temas. Entonces hay temas que venimos arrastrando de varios años y otros de varios meses atrás. Hay dos pilares fundamentales entre varios temas, varios puntos, que son el ingreso de personal al organismo y la carrera administrativa de los compañeros. El ingreso de personal porque ya hace varios años que no ha ingresado nadie y se han ido jubilando muchos compañeros en actividad. Entonces esto da resentido tanto la atención al contribuyente como también el poder hacer todos los trámites internos que se hacen en nuestro organismo. Y con el tema de la carrera administrativa, bueno, también tenemos al jubilarse el compañero, los que quedan todavía en actividad asumen funciones de mayor jerarquía, las cuales no les son remuneradas, pero no es solo eso, sino que tampoco no hay un aval administrativo que al compañero lo respalde para determinadas firmas en un trámite. ¿Y qué es lo que aducen cuando ustedes dicen, bueno, estamos cada vez con menos gente? ¿Qué es lo que les dicen? No, lo que se dijo, voy a hablar de la última reunión que hemos tenido este año, durante el mes pasado, es que había una posibilidad de ingreso, pero obviamente que todavía no tienen la resolución. Hablo de por los funcionarios que tenemos en API, que eso se resuelve en una instancia mayor, que es con el ministro de Gobierno, el ministro de Economía, en el caso nuestro, por pertenecer a ese ministerio, como para que haya un acuerdo de ver un ingreso de personal, que tampoco sería, obviamente, la cantidad de los compañeros que se han jubilado. Pero bueno, al menos necesitamos recuperar tanto la regional Santa Fe como Rosario, y obviamente las delegaciones, ya que API está en toda la provincia, poder recuperar gente para la planta permanente. Claro. ¿Y de cuánta gente hablamos que deberían incorporarse? No, mira, si yo te hablo de API, en un principio nosotros éramos, cuando se creó el organismo éramos 1.100, hemos ido, se han ido jubilando, hubo muy pocos ingresos, el ingreso más numeroso que hubo fue en el 2013, tanto en Rosario como en Santa Fe, donde entraron 100 compañeros. Pero bueno, se ha ido aminorando mucho la planta, estaremos ya en un 30% abajo de lo que en su momento era el organismo. Claro, claro. Estamos hablando de la Administración Provincial de Impuestos, un ente que necesita, sin lugar a dudas, mucho personal para ir desguasando, ir desmembrando, obviamente, todas las problemáticas existentes, y tan complejas. Exacto, aparte es el organismo recaudador de la provincia, donde la provincia también toma fondos para educación, para salud, porque en realidad un porcentaje de la recaudación de la provincia sale de nuestro organismo, más allá de lo que tengan como participación nacional. Claro. Bien, esta es una de las problemáticas y no hay solución al respecto. Hasta el momento no. Todo ha sido diálogo, pero no resoluciones, y nosotros ya necesitamos una resolución a cada tema. Hemos estado planteando otros temas, como en el caso, por ejemplo, en Santa Fe, nosotros no tenemos un edificio propio, y estamos divididos en dos lugares, unos en el edificio Correo y otros en el edificio de Centro Cívico. Bueno, se avanzó en la compra de un inmueble, pero ahora estamos ahí esperando la firma de la escritura, que medio se ha estancado también el trámite en eso, que eso nos posibilitaría al menos también tener una identidad propia como organismo recaudador de la provincia, porque no lo parece, pero en la propia capital de la provincia no tenemos un edificio propio. Y después, bueno, tenemos otros temas, que necesitamos un parque de computadoras nuevas, que no tenemos las delegaciones ni hablar, muchas de ellas ya son vetustas y otras ya casi no funcionan. Necesitamos modernizar también un poco el organismo, porque esto se ha quedado en el tiempo. Si bien nos han dicho que se va a abrir una compra del mismo, hasta el momento no lo tenemos. O sea, vuelvo a decir, todo por ahí son palabras, palabras, pero los hechos no tenemos las soluciones. Claro. ¿Entienden ustedes que con estas asambleas el Estado Provincial puede rever la situación? Yo creo que el Estado Provincial lo que debe tomar ya es la resolución, porque si en el diálogo se nos da como el ok, coinciden en los puntos que estamos planteando, lo que debe hacer de una vez por todas es resolver. Porque en el caso de la carrera administrativa de los compañeros, si esto iría en tiempo y forma, no llegaríamos a los cuellos de botella. Se jubila un compañero, otro asuma con una zurrohancia, luego se le hace un concurso, y así tiene su cargo. Y sin embargo, esto en tiempo y forma no se hace, porque los hechos, los compañeros asuman esa responsabilidad. El organismo hoy funciona gracias a la buena voluntad de todos los empleados.